No utilizar personas de la vida real con acciones fictivas, con cuentos fictivos. Yo no lo haría. Yo, que en esa edad siempre funciona, salud, siempre funciona son cuentos con animales que hablen. Porque ya los niños de tres años saben que los animales en esa realidad, que no es la verdadera vida única, pero en esa edad no hablan. Y ya saben exactamente en qué esfera, en qué parte pertenece ese cuento donde los animales hablan. En esa edad yo no mezclaría con personas donde los niños saben que existen realmente, pero siempre depende también de los niños y cuando estén acostumbrados se puede hacer un juego de eso. Y puede que les guste ese juego. Eso siempre depende de los niños. Yo nunca decido, casi nunca decido de contar qué cuentos voy a contar antes de ver los niños personalmente. Para ver qué hay, qué hace falta. Pero claro, tres, cuatro años es muy temprano.